La vacuna contra el COVID y la menstruación Cuando las primeras vacunas contra el COVID estuvieron disponibles y después de la primera, segunda y tercera dosis, algunas mujeres comenzaron a reportar en las redes sociales e internet que habían sentido variaciones en sus periodos. Algunas contaron que luego de ponerse la vacuna les había dejado de venir la regla, otras que habían menstruado por muchas semanas y otras que sus flujos habían sufrido variaciones. Poco a poco, muchas mujeres se sumaron y compartieron experiencias similares. Sin embargo, no existía ningún estudio exhaustivo sobre los efectos de la vacuna del COVID en los ciclos menstruales. Luego de más de un año, desde que la vacuna estuvo disponible en algunas partes del mundo, en julio de 2022, la revista Science Advances publicó un reporte con los resultados del análisis más grande hecho a la fecha sobre los posibles efectos de la vacuna del COVID-19 en la menstruación. Fueron dos investigadoras norteamericanas quienes realizaron este estudio, encuestando a 39.000 personas entre 18 y 80 años con vacunación completa y que no hubiera tenido COVID. Los resultados fueron muy interesantes. 42% de las personas que solían tener una menstruación normal presentaron flujos más intensos luego de vacunarse. 44% reportó que no experimentó cambios y un 14% reportó un periodo más ligero. Más de 40% de las personas con un flujo irregular, tratamientos hormonales, menopausia, etc., presentaron sangrados. Es importante resaltar que este estudio no se hizo con un grupo de control y dado que se trató de una encuesta abierta, las autoras advierten que es posible que personas que vieron su periodo alterado hayan estado más predispuestas a participar en la encuesta, motivo por el cual los resultados del estudio no son extrapolables a la población general. Sin embargo, sí dan luces de que este podría ser un efecto secundario existente y valdría la pena hacer estudios más exhaustivos sobre el tema. Los investigadores que lideraron dicho estudio comentaron que en general hay poca información sobre el efecto de las vacunas en la menstruación y por eso consideraron tan relevante hacer un estudio sobre el tema y lo que podría estar pasando, que dé seguridad a las mujeres que se quieran vacunar. Esas comentan que muchas mujeres incluso dejaron de vacunarse por miedo a sufrir alteraciones en su periodo y justamente por falta de información sobre el porcentaje de riesgo de este efecto secundario y de cuánto tiempo pueda durar. Según lo que se sabe hasta ahora, por ejemplo, esas variaciones en la menstruación serían temporales. Es importante que ahora que la mayor parte de la población se encuentra vacunada y las tasas de mortalidad por el COVID son bastante bajas, se realizan estudios exhaustivos sobre posibles efectos secundarios de la vacuna, así estos sean leves. Y si quien lee este artículo ha sufrido algún tipo de alteración en su periodo, puede reportarlo en el laboratorio de la vacuna que se haya puesto, además de consultar con su ginecólogo. Esperemos que pronto podamos contar con más información sobre este tema.